Cofose, Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Gobierno del Estado de Guanajuato, organismo descentralizado del Gobierno del Estado y con aportación de la iniciativa privada que busca impulsar la internacionalización de empresas y productos de Guanajuato, generando mejores condiciones para la industria local que permitan el desarrollo económico y social. El 1 de diciembre del 2003 dio inicio en Guanajuato el Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas para la promoción de micros, pequeñas y medianas empresas. En un esfuerzo conjunto entre el Fondo Multilateral de Inversiones que administra el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cofose, se busca generar estrategias que permitan a las empresas insertarse en el proceso de internacionalización a través de modelos asociativos que incentivan la integración productiva y las alianzas comerciales como ejes de la competitividad de estas industrias. El programa inició enfocándose en tres de los sectores económicos tradicionales del Estado de Guanajuato. Textil y de la confección, cuero calzado, cerámica decorativa. Para contrarrestar el efecto ocasionado por el traslado de empresas a países asiáticos, Cofose, en alianza con empresarios de Irapuato, emprendieron la creación del Centro de Inteligencia Textil, Citex, iniciando operaciones en 2005 con la participación de dos empresas y el objetivo de proveer de elementos técnico-tecnológicos, información y formación a las empresas que desean incursionar en el diseño, confección y fabricación bajo una marca propia o colectiva. Es así como Irapuato se perfila como uno de los polos de desarrollo más importantes de la moda en el país. A dos años de la puesta en marcha del Centro de Patronaje, contamos con la presencia activa de más de 20 empresas, quienes han sido capacitados tanto a nivel nacional e internacional para el desarrollo de sus colecciones de moda. Además, contamos con una de las más amplias telatecas en México y, asimismo, prestamos servicios aislados de digitalizado y escalado. En el caso de los sectores cuero y calzado, donde la competencia con el coloso asiático parece imposible, se ha seguido una estrategia de diferenciación. Esto a través de la estandarización bajo un distintivo común, Mexican Shoes, sinónimo de calidad en el calzado que México exporta al mundo. Al tiempo que las empresas se dedican a fabricar productos enfocados a nichos de mercado especializado, como es el segmento de bota industrial o zapato para pie diabético, donde la innovación y tecnología aplicada contribuyen al éxito del negocio. La cerámica decorativa es una de las actividades más representativas del sector artesanal en el Estado, con más de 2.500 unidades económicas dedicadas a este trabajo ancestral y cuyo comercio sostiene a más de 20.000 familias. Las diversas formas, colores y funciones que ofrece este oficio han sido valorados en distintos nichos del mercado, creando estrategias de comercialización basadas en marcas colectivas con identidad e identificación territorial. Hoy, el reto de COFOCE es fomentar la cultura exportadora mediante la internacionalización de procesos, productos y servicios que permitan a las empresas trascender las fronteras nacionales buscando diferentes destinos en los mercados internacionales. La internacionalización tiene cuatro principales ejes para llevarla a cabo de manera efectiva. El fortalecimiento empresarial permite a las empresas alcanzar los niveles de competencia necesarios para responder a las exigencias del mercado en calidad, tiempos de entrega y flexibilidad para adaptar nuevos productos para comercializar. El apoyo que recibimos de COFOCE y del Banco Interamericano lo aplicamos en cuatro áreas dentro del grupo de Mexleder. La primera área fue la capacitación de una diseñadora que recibió un curso en la Escuela de Arsutor en Italia para el diseño de calzado. Nos va a servir para que nosotros definamos nuestras líneas que podemos ofrecer al mercado. El segundo rubro en que aplicamos los recursos fue para el diseño de un manual para poder homologar nuestros procesos y nuestras líneas y poder hacer una oferta de más volumen a nuestros clientes en Asia. El tercer rubro lo aplicamos en la cuestión de nuestra constitución legal como grupo Mexleder. El cuarto rubro lo aplicamos en nuestras oficinas en China sobre consultorías de cómo podemos accesar a mercados más sólidos en clientes, qué líneas podemos ofrecer, cuáles podrían ser las más competitivas, en lo que podríamos ser más consistentes. La generación de alianzas entre micro, pequeñas y medianas empresas incrementa su poder tanto de negociación como de producción, fortaleciendo así su posición frente a las demandas cada día más estrictas del mercado global. A través del Banco Interamericano de Desarrollo y de COFOSE nos han unido a cinco empresas que fabricamos calzado especializado. Nuestra idea es llegar a conjuntar y hacer una sola empresa, lo cual no ha sido nada fácil, sin embargo, consideramos que en este momento la asociatividad empresarial es muy importante para poder sobresalir en los mercados nacionales e internacionales. La nueva ley de los mercados internacionales es innovar o morir. La única forma de sobrevivir es crear productos diferenciados para nichos de mercado donde los atributos intangibles, artísticos o tecnológicos sean más valorados que el precio. Bueno, el cambio en el proceso para mí ha sido muy bueno ya que ahorramos tiempo, pérdida de piezas y una cosa muy importante que fue el combustible. Ahorita estoy en una seguridad de que estoy ahorrando el 20% de combustible de lo que gastaba antes. También, como estamos en un programa del medio ambiente, también pusimos las señaletas o señalamiento y bueno, caray, hay que seguir adelante. Gran parte del objetivo de aglomerar a las empresas de Mexleder ha sido desarrollar la competitividad, la competitividad a través de la unión, a través de la sinergia y bueno, Cofose y Elbida han sido de gran ayuda para poder agrupar a estas empresas y poder establecer términos de estandarización y de competitividad en el extranjero que nos han ayudado a entrar al mercado exterior. Bueno, a través de este consorcio y a través de establecer vínculos cercanos con China, con oficinas que ya tenemos propias allá, hemos logrado ventas y hemos logrado constantes incrementos en nuestras ventas del 100% anual desde el 2004 y hasta ahorita del 2004 a la fecha hemos logrado vender alrededor de 5 millones de dólares y ya estamos con una bodega ya y constantemente estamos mandando alrededor de 3 contenedores al mes de producto de las pieles que manejamos. ¡Oh! Gracias.